Tenemos, simplemente me han dado un vector, una partícula que tiene un vector de posición y queremos hallar componente normal y tangencial, pero en un instante que es instante t igual a 2, ¿vale? O sea que tú dices, mira, primero vamos a calcular quién sería velocidad y aceleración en cualquier instante de tiempo t, ¿verdad? Es decir, comenzamos calculando quién sería el vector velocidad. ¿Cuál es la relación que hay entre velocidad y posición? Que la velocidad es la derivada del vector posición respecto del tiempo. Oye, que esto es un vector, ¿cómo se derivan vectores? Componente a componente. Ah, vale, si derivo entonces esta componente, ¿qué me quedaría? 3 t cuadrado menos 4, si utilizamos la anotación del libro, en vez de poner y flechita, pondría y gorrito, más, ahora derivamos aquí, me quedaría 2 t más 4 j gorrito, y derivo aquí y me queda 16 t menos 9 t cuadrado, ¿verdad? Sí. Cada gorrito. Esto sería a priori para cualquier t mayor o igual que 0, ¿cierto? Venga, vamos a sacar quién sería entonces el vector aceleración en cualquier instante de tiempo. Ah, pues yo sé que es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Volvemos a derivar componente a componente. Cuando derive aquí me va a quedar 6 t por el y gorrito, más, derivo aquí me va a quedar 2 veces. ¿Es que está constante? No pasa nada, puede tener una componente que sea constante y otra que no. Y aquí derivo y me queda 16 menos 18 t por el cagorrito. Y esto sería también para todo t mayor o igual que 0. Me piden descomponer en el instante t igual a 2, ¿verdad? Entonces, para t igual a 2 tenemos que vamos a llamar simplemente v flechita a la velocidad en v de 2. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué vector? Pues el vector 2 al cuadro es 4, 4 por 3 es 12, 12 menos 4 es 8i, más 2 por 2 es 4, 8j. Y aquí sería 2 al cuadro, 36 menos 20. No, bueno, 32 menos 36, ¿no? Ah, coño, que no hay una t, sí, no he visto esa t. Sería 32 menos 36 menos 4, ¿verdad? Sí. Menos 4 cada gorrito. Que lo quieres poner como 8, 8 menos 4 y por si acaso le ponemos una flechita para saber que es un vector, ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos a llamar simplemente a al vector aceleración, pero en el instante t igual a 2. Y nos quedaría ahora 12i gorrito más 2j gorrito y tendría 18, sería 36, ahora sí me queda menos 20, ¿no? Menos 20k gorrito. O lo que es lo mismo, el vector 12, 2, menos 20 flechitas. Fíjate, lo primero que hacía yo para descomponer la parte normal y tangencial era irme a la tangencial, ¿verdad? Pero para la tangencial necesito un vector que siempre esté en la parte tangencial. Justamente el vector velocidad es un vector que siempre está en la parte tangencial. Ya, pero es que yo necesitaba un vector unitario. No pasa nada. ¿Puedo conseguir a partir del vector velocidad un vector unitario? Sí. Y dentro de su norma, entonces. El vector unitario tangencial sería el u flechita. El libro le pone una t minúscula, yo le voy a poner una t mayúscula, ¿de acuerdo? Únicamente para no confundir con la t minúscula del tiempo. Lo que me está leyendo un poco es que como estamos en R3, y el otro día lo vimos en R2, el tema es... Vamos a hacer el mismo proceso. Vale. Aquí dividimos entre la norma del vector. Como si te estorba mucho, borra una componente y ya está. Pero es el mismo proceso. Teníamos simplemente aquí, el vector era el 8... Sí, como habíamos hablado también de la aceleración binormal, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que vamos a calcular únicamente la componente normal y tangencial. Vale. Y aquí diríamos, dividimos entre... ¿Dónde está? La norma que sería la raíz cuadrada de... ¡Adiós! 64 más 64 más 16. Que ojalá me quede bonito, que sería... ¿120? ¿108? 44, 144. Raíz de 12. O sea, es 12. 12, ¿verdad? Queda esto, esto, esto. Trechita. Entre 12. ¿Qué nos quedaría? O sea, un ter... No, un... ¿Dos tercios? Lo digo yo, madre mía. ¿Dos tercios, no? Sí, dos tercios, dos tercios y menos un tercio, ¿no? Tercio, dos tercios y menos un tercio. Eso también. Vale. Luego... ¿Quién sería la componente tangencial de la aceleración? La componente módulo a sub t sería coger el vector de aceleración y multiplicar escalarmente por el vector unitario tangencial. Es lo que llamamos en álgebra lineal 2 una proyección, ¿verdad? Estamos proyectando sobre la componente tangencial. Nos quedaría entonces el vector... Ah, vale, ya. Con eso lo he entendido mejor, mira. Vale. Eso es lo que estamos haciendo. Proyectar el vector, calcular la sombra tangencial. Y luego era... Ah, no. 12, 2, menos 20. Le he puesto el menos al que no era. Claro, por eso me he liado a mí las tres componentes, porque yo pensé que al haber tres... ¿Por qué no te vas a calcular la sombra correspondiente? Claro, realmente al estar... Queremos calcular las que nos interesan a nosotros. Exactamente. Dos tercios, dos tercios, dos tercios, menos un tercio. Aquí flechita. ¿Y todo esto qué nos va a quedar? Pues 24 y 4 son 28. Y estos son más otros 20. Son 48 y 48 entre 3. Y queda fácil que sería 16, ¿no? Sí. Entonces, ya sé quién sería el vector aceleración tangencial, ¿verdad? Escoger el módulo y multiplicarlo por el vector unitario. Coloqué lo mismo, cojo el 16 y se lo multiplico a este vector. Es decir, tendría el... 32 tercios... 32 tercios... Menos 16 tercios. ¿Cómo calculamos ahora el vector normal? El vector normal es muy sencillo una vez que tienes el tangencial. La descomposición que yo quiero tomar simplemente en tangencial y todo lo que no es tangencial lo voy a llamar aquí normal. ¿De acuerdo? Es decir, finalmente, la componente normal sería el AN flechita igual al A flechita. Le resto el A sub T flechita. O lo que es lo mismo, al vector que era el 12, 2 menos 20. Le resto el que hemos calculado aquí, que sería el 32 tercios... 32 tercios... Menos 16 tercios. Que a ver que nos queda todo este bicharraco. ¡Pam! Multiplicamos por 3 y me quedaría 36 menos 32, que sería 4 tercios, ¿verdad? Multiplicamos por 3, que me quedaría 6 menos 32, que sería menos 26 tercios. Y multiplicamos por 3 y sumo, sería a menos 60, le sumo 16, me quedaría menos 44. Y luego, sí, entre 3. Bueno, ah, no, le sumo, claro, pensé que era... Sí, porque es menos con menos, le sumo... Sí, sí, no lo había visto. Ya, pues, estos son las dos componentes, el vector, aquí hemos calculado el módulo, aquí el módulo, porque bueno, me dicen, calcula las componentes, quiero calcular el módulo de esos vectores. A ver, este ha salido sencillo. Este, vamos a dejar el vector y que otra persona calcule menos 44 al cuadrado, menos 26 al cuadrado, 4 al cuadrado, es simplificarlo, ¿no? Pero bueno, que ya sabemos que sería simplemente entonces el a sub n componente, sería saco el 1 tercio, que multiplica la raíz cuadrada, el 4 al cuadrado, más el menos 26 al cuadrado, más el menos 44 al cuadrado. Y ya, pues, lo que salga este numerito. Y eso es simplemente calcular componente tangencial y normal, ¿de acuerdo? Coger el vector velocidad, dividir entre el módulo, multiplicar escalarmente por la aceleración, volver a multiplicar por el vector tangencial el numerito que te ha salido para sacar el vector tangencial, y al vector de la aceleración le restas el que has obtenido. ¡Ya está!